Y la pandemia, como siempre decimos, lo cambió todo y diferentes actividades. Es habitual en todas partes del mundo ver a los testigos de Jehová caminando por las calles, casa por casa, predicando, pero claro, la pandemia, el encierro, los aislamientos, no le han permitido hace 500 días que ellos no pueden predicar como les gusta hacerlo, casa por casa. ¿De qué manera o qué manera han encontrado para seguir llevando el mensaje que ellos quieren llevarle a todos? Se los contamos en el informe. Los testigos de Jehová tienen como objetivo evangelizar el reino de Dios por todo el mundo y para ello recorren las calles llevando el mensaje y compartiendo extractos de la Biblia, casa por casa, algo que debió cambiar, como muchas otras cosas, por la pandemia. En el cual ya no podemos visitar a las personas en sus hogares como lo hacíamos habitualmente y ahora lo estamos haciendo a través de teléfono, a través de cartas, es la manera que nos podemos comunicar, ¿no es cierto? Y el objetivo es, bueno, como siempre, llevar un mensaje alentador, un mensaje de esperanza y en particular, con esta pandemia que nos está afectando a todos, bueno, todos necesitamos algo de estímulo, algo de esperanza, que nos dé confianza con respecto al futuro. Históricamente es habitual verlo por las calles y muchos vecinos abren sus puertas y muchos otros ni siquiera contestan al llamado. Somos una visita inesperada, así que, bueno, algunos claramente estaban haciendo sus cosas, pero nos escuchaban bastante, con algunos podíamos conversar un poquito más, con otros un poquito menos, pero siempre con mucha amabilidad, por lo menos dentro de la ciudad, lo que hemos vivido, experiencias todas, bastante buenas. A lo largo del tiempo, los testigos de Jehová se han encontrado con muchísimas dificultades en su transitar por las calles, y en la última época, el flagelo de la inseguridad hace que muchas personas duden al momento de recibirlos. Ahora, por ejemplo, también hay mucha inseguridad, pero las personas nos conocen, saben quiénes somos, así que, a pesar de que la cosa cambia, siempre, como decía Luis, como decía Priscila, necesitamos esperanza, es hermoso cuando uno lee algo de la Biblia, un pequeño pasaje, ver cómo se iluminan las caras de la gente, los consejos que Dios nos da, cómo nos quiere Él, nos guía. Decidieron que su misión en este momento era acompañar a aquellos que están solos, o tristes, para transitar la pandemia de la mejor manera. ¿Cómo llevar la pandemia? Bueno, en los primeros momentos, esto fue algo muy aceptado y muy escuchado por las personas y muy necesitado. Vos te das cuenta que cuando hablabas con las personas, que era algo que les hacía falta escuchar. Así que ha tenido una buena aceptación y realmente, bueno, es algo gratificante poder sentirse útil brindando una ayuda de este tipo y ayudándose a uno mismo también, porque individualmente cada uno de nosotros también necesitamos aliento, esperanza, y al compartirlo estamos dando y recibiendo, en cierta manera. Cuando todo esté un poco más tranquilo, poder volver a nuestra actividad normal. Sí, inclusive a reunirnos, porque nosotros desde el primer día seguimos reuniéndonos, pero a través de vía Zoom, hacemos reuniones por Zoom. No hemos perdido la regularidad en eso, pero bueno, nos falta, sí, por supuesto, esperamos y ansiamos encontrarnos con nuestros amigos, compañeros. Agradecimos, agradecidos a Jehová, a Dios de estar vivos y poder seguir, ¿no? Adelante con esto, es un desafío más. No desista de hacer lo que es...